Sí, sabía que ibas a venir y que me lo ibas a preguntar y te iba a decir, no, la verdad que no es mi estilo. Gracias, Flavio. Pero bueno, sí, sí, me conocías, por eso me lo preguntaste, si no ya, tres contra uno, no hubiera sido un buen resultado. Quiero resetearlo, ¿está bien la palabra de fábrica? Sí, puede ser resetearlo, sí, o hacer una restauración de fábrica del teléfono celular. ¿Cómo hago? Bueno, en un rato vamos a ver cómo lo tenemos que hacer y también si es aconsejable o no hacerlo. Porque a veces te funciona un poquito más el celular y enseguida decís, no, voy a resetearlo todo, voy a volver a cero, así me anda muchísimo mejor. Y bueno, esta es una solución que es bastante aconsejable, pero no siempre. Y hay que tener en cuenta, sí o sí, que cuando vos pones la reestructuración de fábrica de tu teléfono celular, se van a borrar todos tus datos, todos. Las fotos, todos. Por más de que hayas hecho backup, por más de que hayas hecho todo. Por eso, en un rato vamos a ver si es aconsejable o no hacerlo y cómo lo tenemos que hacer también. Bueno, en un ratito, mucho trabajo en Las Vegas, ¿no? Sí, mucho trabajo. Sí, me gusta que dijiste trabajo porque capaz si no, ¿viste? Te acusaban de que habías ido a pasear. Sí, un poco, sí. ¿Quién habrá sido? ¿Vamos a hacer la selfie? Dale, ahora que volvió Ale, vamos a sacar la selfie. ¿Te contó lo que le dijeron en el aeropuerto? Sí, 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 lleva chocolate porque andan diciendo que... 9.24 de la mañana, 30... ¿30 grados? Yo, 30. ¡Hala! Bueno, 33, ¿eh? Para esta tarde, o sea que no falta demasiado. Claro, acá nosotros estamos con el aire acondicionado. Yo me imagino que en tu casa no debes estar ni poder respirar, debe estar más gente, ¿no? No, 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 recién salimos un ratito y así... Está complicado, ¿no? Está muy pesado. Está pesado. Bueno, va a llover esta noche. ¿Cómo restaurar o en realidad cuándo restaurar el celular? Mira, recién justo agarro mi celular y empiezo a actualizar y está súper lento. Y no, no es mentira, o sea, no estoy haciendo un acting. Digo, no, no, está funcionando bastante mal. Debe ser todas las aplicaciones que les bajo porque estoy actualizando, actualizando y, por ejemplo, ni se ve la selfie que subimos hoy a la mañana que cargamos. ¡Eh, para tanto! No se carga. Menos mal que ahora no lo tengo conectado acá porque si no iba a ser un papelón. Así que este celular me parece que lo voy a tener que formatear en un ratito. Pero bueno, acá tenemos algunos consejos que traje para saber en qué momento es importante y estaría bueno volver a la restauración de fábrica del teléfono celular y cuándo no lo es. ¿Por qué restaurar? Claro. Que vuelva, digamos, al momento de fábrica. Claro, nosotros eliminamos por completo todo lo que hay en nuestro teléfono como ese momento en el que vos te lo compraste, lo prendiste por primera vez e iniciaste sesión en tu teléfono celular. ¿Pierdo todo? Vas a perder todos tus datos, todo lo que vos tengas, todas las aplicaciones, las contraseñas guardadas, todo eso porque estás borrando todo por completo de tu teléfono. ¡Ay, no! Entonces, igualmente, si vos lo tenés conectado con tu cuenta de Google y tenés cuestiones, diferentes cosas guardadas ahí, probablemente lo puedas restablecer muchísimo más fácil. Pero la gracia de restaurarlo de fábrica es justamente perder todas las configuraciones, todas las aplicaciones que vos tenías porque, por ejemplo, quizás no sabés qué fue lo que hizo que tu celular funcione más lento, por ejemplo. Estos son algunos indicios. Si se te tilda constantemente el teléfono celular, bueno, podría ser uno de los motivos por los cuales no vendría mal volver a cero. Se abren y se cierran las aplicaciones sin que toques nada. Muchas veces pasa que estás usando una aplicación, se te cierra la aplicación de la nada o se abre. Eso es muchísimo peor si se empiezan a abrir aplicaciones que vos no tocaste para abrir porque ahí seguramente haya un indicio de que tu celular, por ejemplo, tenga un virus. O, por ejemplo, aparece mucha publicidad. Eso sucede cuando descargas aplicaciones que vimos la semana pasada, aplicaciones que vos le das el permiso que te puedan instalar otras aplicaciones sin que vos lo sepas. Entonces, muchas veces se instalan otras aplicaciones con publicidad. Y también, si vas a dejar de usar el celular porque lo cambiaste o lo vas a vender, es aconsejable hacer una restauración de fábrica para que la otra persona que lo vaya a tener en su poder no tenga nada tuyo, ni un contacto, ni una foto, nada. A mí me pasó que lo di en plan canje y hasta que el muchacho que me atendió no le sacó todo lo que tenía que ver con mi vida, con mi historia, no me moví de ahí. Entonces, ahí después lo rechequé y luego, disculpame, no, disculpame. Lo rechequé, vi que no había nada, absolutamente nada de mí en el celular y ahí lo entregué tranquila. Y ahí te lo entrego. Sí, no, no, porque de verdad, vos lo entregás, pero después no sabés si lo restauran o alguno se pone a chequear. No, no, si estás dejando tu teléfono celular, lo ideal sería que puedas volverlo a la configuración de fábrica y una vez que volviste ahí, ya se lo das tranquilo a la persona que se lo quieras dar. Gracias, Flor. De nada. Bueno, Boca, recién lo...